No te quedes inactivo, este próximo 12 de julio se vivirá nuevamente la jornada Honduras Actívate. Esta vez en la ciudad de Comayagua en el Boulevard Roberto Nomenolarios. El movimiento que está transformando la vida de miles de personas que están convencidas que el deporte es salud, que el deporte es prevención y que llegó la hora de la acción. Ven y participa con toda tu familia. Habrá zumba, caminata, carrera de fondo, ciclismo, recreo vía, el baile, la música y mucha diversión. Todo esto en la bella y antañona ciudad de Comayagua. Te esperamos, no te quedes inactivo. Te invita el diputado Edgardo Martínez. Honduras Actívate, gracias Presidente. Presidencia de la República.